Quisiera tenerte Quisiera tenerte aquí cerequita Morderte tus labios Sé que te encanto Hay que parar de jugar mi niña Mejor hay que quemar una indica En verdad me prendes Cuando te arrimas No puedo explicarlo Lo que yo traigo Es algo más que un amor especial Me tienes bien loco todo el día Lo sé, muy bien convencido Siempre si te miro Quedo sorprendido Te das una vuelta Bella piedra y seda Hermosa chiquilla Déjame presumir toda tu belleza Tú eres lo que yo he querido Nadie más yo pido Por ti ando delirio Y si hay un problema Fácil se arregla En la cama se soluciona Decirte con las diferencias Las velas se encienden Cierras cortinas Cierras cortinas, botellas tomamos Todo relajo Entre humito y trago me debo Los dos juntos perdernos un rato De aquí no se aprende No existen reglas No existen reglas Deducirlo es malo Sé lo que hablo Estoy de mentirme Si se salgo Como un hechizo Estoy a tu mando Lo sé, muy bien convencido Siempre si te miro Quedo sorprendido Te das una vuelta Bella piedra y seda Hermosa chiquilla Déjame presumir toda tu belleza Tú eres lo que yo he querido Nadie más yo pido Por ti ando delirio Y si hay un problema Fácil se arregla En la cama se soluciona Desquitamos las diferencias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!